Jóvenes, buenas tardes, este es el video que vamos a grabar para el grupo ARH3C, es el único grupo que tenemos del tercer semestre, entonces vamos a comenzar a trabajar, recuerden que van contestando todo lo que les vamos aquí, como les vamos guiando para que puedan contestar correctamente su libro, que es un libro de trabajo, bien comenzamos en la página 4 y dice hello, hola, letra A, inciso A, find 10 classroom objects in the grid, encuentra 10 objetos o artículos de 3 objetos de clases, de salón de clases en el cuadro, después escríbelos en los espacios proporcionados, bien, vamos a circular en su cuadro, el primer objeto que encontramos, acuérdense que vamos a trabajar primero de manera horizontal y después de forma vertical, entonces, de manera horizontal tenemos al principio del cuadro de izquierda a derecho, vean como dice ahí, notebook, que es N-O-T-E-B-O-K, notebook, circúlenlo, encierrenlo en un círculo y lo anotan en el primer renglón del lado derecho, copien como se escribe, notebook, sí, notebook, obviamente con minúsculas lo que van a escribir de su lado derecho, que es cuaderno, significa cuaderno, después en el tercer renglón del cuadro tenemos, poquito más o antes de la mitad, dice ahí chair, C-H-A-I-R, chair, que significa silla, guárdenlo en un círculo y lo copian abajo del lado derecho, abajo del notebook, escriban chair, ahí tienen como escribir, recuerden que en el cuadro todas están con mayúsculas, en el lado derecho, en la fila de espacios que hay, todo va a ser con minúsculas, entonces llevamos notebook, que es cuaderno, chair, que es silla, vamos al cuarto renglón, encontramos la palabra book, luego luego, estamos leyendo horizontal, recuérdenlo, book, que es B grande, doble O-K, y escriban del lado derecho, con minúsculas book, que quiere decir libro, después cuarto, quinto, sexto, séptimo renglón, de arriba para abajo, cuéntenlos, en el séptimo renglón tenemos casi al principio la palabra pencil, P-E-N-C-I-L, pencil, que es lápiz, copienlo, abajo de book, pencil, del lado derecho, pencil, escríbanlo, están guardando en círculo en el cuadro y después escribiéndolo del lado derecho, después vamos a, ya no tenemos, si hay otro horizontal, claro que sí, tenemos en el, vamos a ver cuántos son, dos, cuatro, seis, ocho, en el renglón nueve, o dicho de otra manera, dos abajo, después de pencil, y al final del cuadro, del lado derecho, dice la palabra, una palabra de tres letras, pen, que es pluma, escriban pen abajo de pencil, y dos cuadros, dos renglones, perdón, más abajo, tenemos una última palabra escrita de manera horizontal, también está al final del cuadro, y es la palabra folder, folder, que por cierto se escribe y se dice igual en español que en inglés, folder, copienla, y escribanla abajo de pen, del lado derecho, todo lo estamos escribiendo, ¿verdad? Ahora vamos con las palabras verticales, la primera palabra vertical que tenemos, ¿sí? Es la palabra desk, váyanse al tercer, al tercer renglón, ahora lo estamos contando de este, de izquierda a derecha, tercer renglón, de arriba a abajo, por ahí de la mitad hacia abajo dice desk, T-E-S-K, que quiere decir escritorio, y lo escriben abajo de folder, del lado derecho, después tenemos otra palabra vertical, ¿sí? Dos renglones después, que es backpack, empieza desde el comienzo del cuadro hasta arriba, backpack, B grande A, C-K, P-A-C-K, backpack, que quiere decir mochila, ¿sí? Mochila escolar, después de esa nos vamos dos renglones después, y encontramos la palabra, una palabra que llega al final, hasta abajo del cuadro, y es la palabra laptop, L-A-P-T-O-P, laptop, es computadora de escritorio, laptop, ¿sí? Y luego para terminar ya este ejercicio, nos vamos al último renglón, y tenemos una palabra larga, que es dictionary, dictionary, D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y, dictionary, todas esas las están encerrando en círculos, y ponen esa palabra del lado derecho, y tenemos ya localizadas en el cuadro, y anotadas, y traducidas todas estas palabras. Ejercicio B, D, estamos en la página 4, página 4 dice el ejercicio B, complete las oraciones con los países o nacionalidades correctos. Bien, en el primero tenemos a un individuo que tiene la bandera de Estados Unidos, y dice a un lado, I'm from the USA, yo soy de USA, USA significa United States of America, Estados Unidos de América, y entonces abajo dice, I am, yo soy, escriban American, como americano, sin la O, con A mayúscula, American es la respuesta del primer círculo. Después nos vamos del lado derecho, y tenemos a otra persona con una bandera, con los brazos, levantando con sus brazos una bandera, y dice el 4, bueno es el número 4, olvídense, no importa, estamos contestando igual, el 4 dice, I am from Hungary, Henry, yo soy de Hungría, entonces yo soy, en este caso vamos a escribir húngaro, ¿cómo se escribe húngaro? Anótenlo, H mayúscula, U N G A R y latina A N, Hungarian. Bueno, vamos a la que sigue, abajo de la que vimos de Estados Unidos, dice número 2, I am Canadian, I am dice, I am, escriban dos palabras, from, F R O M, from Canada, no lleva acento y es con C mayúscula, from Canada, en inglés no hay acentos, déjenme comentarles, I am from Canada. Después nos vamos a un lado, en medio, sí, bueno, del lado derecho, estamos en medio de todo este ejercicio, dice el número 5, I am from Spain, una chica que tiene una banderita, un banderín, sí, con la bandera de España, I am from Spain, y entonces abajo, I am, escribimos Spanish, española, S P A N I S H, I am Spanish, ¿ok? Bien, entonces, vamos a las dos que nos faltan, hasta abajo del lado izquierdo, otro caballero ahí levantando una bandera, y dice, I am from Colombia, vamos a escribir dos palabras que es la respuesta, from, F R O M, Colombia, tal y como lo escriben en español, con C mayúscula, M y B grande, Colombia, from Colombia, y dice, I am Colombian, soy colombiano, y la última, el último círculo, abajo del lado derecho, otra persona con una gran bandera ahí, dice, I am Brazilian, soy brasileño, y entonces, abajo dice, I am, escriban dos palabras, from, F R O M, que quiere decir de, I am from Brasil, Brasil se escribe en inglés, bueno, B grande, R A, pero con Z, I L, Brasil, si, y terminamos este ejercicio, ejercicio C, complete con el número correcto, si, entonces, o nos pone el número, o nos pone la letra, y tenemos que completar, el 1, vamos a escribir el número, con número escriban 23, un 2 y un 3, porque dice 23, que es 23, en el 2, dice, está el número 17, lo tenemos que escribir con letra, se los deletreo, chicos, S E V E E N T W E N, 17, si, el número 3, tenemos el número 12, anotamos el 12, 1, 2, 12, y porque dice 12, en el número 4 está la respuesta con números, dice 98, entonces, del lado derecho, vamos a escribir, son dos palabras, 90, se los deletreo, N I LATINA N E T Y, 90, que es 90, guión, 8, E I G H T, 98, 98, en el número 5 vamos a escribir con número, el número 55, con número, 55, 55, 55, y el número 6, y terminamos la primera de dos columnas que hay con esto, dice el número 80, vamos a escribir con letra, del lado derecho, 80, se deletrea, E I G H T Y, 80, después vamos al número 7, del lado derecho, y ya empezamos con esa columna, vamos a escribir dos palabras, primero escribimos, 30, se los dicto, se los deletreo, T H I LATINA, R T Y, 30, guión, y nos falta, llevamos 30, nos falta el 4, 30, guión, 4, F O U R, 34, es el número 34, número 8, tenemos con número, el 100, vamos a escribirlo con letra, al lado derecho, son dos palabras, escribimos, 1, O N E, es la primera palabra, y después escribimos, 100, que significa 100, un 100 o 100, 100, se escribe H U N D, R E D, 100, es 100, número 9, vamos a escribir con letra, 68, son dos palabras, las deletreo, con mucho gusto para ustedes, 60, S I, X T Y, guión, 8, E I G H T, 68, es el número 68, después anotamos, en la número 10, es el número 15, 15, entonces escribimos, del lado derecho, con letra, 15, F I F T W N, 15, el último, el penúltimo, dice, vamos a escribir con letra, en el 11, 72, son dos palabras, 70, es S E V E N T Y, 70, guión, 2, T W O, 72, y en el último, tenemos el número 41, ya está escrito, ya está con número, perdón, ahora vamos a escribirlo con letra, 41, son dos palabras, 40, es F O R T Y, 40, guión, 1, O N E, 41, ahí está el número 41, bien, vamos a la página 5, jóvenes, dice, elija A o B, número 1, dice, any questions, any questions, alguna pregunta, algún profesor o un conferencista o algo está preguntando, alguna pregunta, sí, entonces tenemos dos opciones abajo, en un rectángulo, en la primera, en la A, dice, I don't know, no sé, y en la 2, what does this word mean, qué, qué significa esta palabra, entonces, la respuesta de la 1, donde está la letra B, y está el espacio, escriban una B, una B minúscula, B grande minúscula, vamos al 2, tenemos, eh, la respuesta, bueno, vamos a ver qué ponemos, van, va, es que las opciones que tenemos abajo, empezamos por esas, para ver qué ponemos en la 2A, dice, how old are you, qué edad tienes, y la otra, how is, how is it going, cómo vas, cómo van las cosas, entonces, ponemos en la 2A, la B grande minúscula, también, la 1 y la 2 llevan, eh, la letra B como respuesta, número 3, what's your number, cuál es tu número, y en la B, tenemos en la primera opción abajo, un número, y en la segunda opción dice, tengo 24, entonces, obviamente, la respuesta es la letra A, entonces, en la 3B, donde está el espacio, escriban una A minúscula, seguimos, del lado derecho arriba, dice, hello, hola, y vamos a ver las dos opciones para, para ver qué letra ponemos, si A o B, en la primera que dice A, dice, I'm fine, estoy bien, y en la B dice, good afternoon, good afternoon, buenas tardes, la correcta es la B, entonces, en la 4, letra B, escriban la B grande minúscula, B grande minúscula, si, en la número 5, vamos a leer primero las, las opciones, en la A dice, where are you from, de dónde eres, y la B, what's your name, cuál es tu nombre, entonces, si la, la 5B dice, I am from Argentina, es obvio que la correcta es la letra A, entonces, en el 5, letra A, escriban A minúscula, y en la número 6, dice, how's everything, cómo va todo, cómo va todo, entonces, vamos a ver las opciones, en la A dice, take care, cuídate, y en la B, fabuloso, great, entonces, en la 6B, escriban la B, la B, la B grande minúscula, 6B, ok, terminamos este ejercicio, vamos al ejercicio E, dice, complete with the correct phrase, complete con la frase correcta, there are two extra phrases you don't need to use, hay dos frases, hay dos frases adicionales que tú necesitas usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver, si contamos abajo en el rectángulo largo que hay ahí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 frases, y solo vamos a ocupar, hay cuatro fotografías, lógico, nos sobran dos. En la primera, está saludando una chica, entonces, ahí vamos a escribir, good morning, ahí está arriba de esa chica precisamente la respuesta, good morning, cópienlo, son dos palabras, y les sugiero que le pongan un círculo a good morning, para que sepan que ya contestaron esa, y no se hagan bolas ahorita que continuemos, entonces, good morning, que es buenos días, después vamos al número 2, es una profesora que está diciendo, vean al pizarrón, look at the board, look at the board, está ahí en medio, arriba, observen, look at the board, son cuatro palabras que tienen que copiar en este globito de la foto número 2, look at the board, observen o vean o volteen a ver el pizarrón. La número 3, acuérdense de circular arriba, look at the board, la número 3, el profesor, ¿sí? Les está diciendo a los alumnos, alguna pregunta, ¿any questions? o preguntas, entonces ahí vamos a copiarla, es la primera que está del rectángulo largo, que está en fondo gris, ¿any questions? inclusive cópienlo con su cierre de interrogación, y circúlenlo arriba, y la última es un alumno o una persona en un trabajo, o lo que sea, que está diciéndole a una autoridad, ¿puedo salir? Can I go out, son cuatro palabras, can I go out, puedo salir, está allá arriba, es la última frase del rectángulo, can I go out, puedo salir, y obviamente la circulan, ya terminamos este ejercicio, y después en la F, ¿sí? en la F vamos a, vamos a circular nada más, las que yo les voy a decir, en la, en la 1, circula en la letra A, si dice que dice, not bad, and you, nada mal, y tú, después en la 2, circula en la B, la letra B, la pura B, have a nice weekend, ten un buen fin de semana, después en la 3, dice, circula la primera, 21, 21, en la 4, circula en la B, I'm from Poland, yo soy de Polonia, en la 5, circulan la A, so so, so so, so so, quiere decir más o menos, y la 6, circula en la B, see you tomorrow, es te veo mañana, bien, terminamos la página 5, vamos a la 6, dice, my word, mi mundo, pleasure to meet you, pleasure to meet you, es un placer en conocerte, 1A, después dice letra A, complete the dialogues, complete the dialogues, with the words in the box, complete los diálogos con las palabras en el cuadro, there are two extra words, igual que en el ejercicio hace, que hicimos hace ratito, si, son 2, 4, 6, 8 palabras, y solamente vamos a contestar en 6, 6 de ellas, quedan 2 libres, que no se van a ocupar, bueno, las palabras son, estoy leyendo, vamos a leer lo que está en el fondo verde, street, que es calle, address, que es domicilio o dirección, class, es clase, spell, quiere decir deletrear, si, A, B, C, D, eso es deletrear, new, nuevo, same, mismo, mismo, o igual, live, vivir, y near, cerca, bueno, vamos a acomodar 6 de estas 8 en las, en los textos que vienen abajo, tenemos una plática entre dos personas, la señorita Jones y Gloria, dice la señorita Jones, hi, are you a new student here, hola, eres una nueva estudiante aquí, entonces en el 1 pongan la palabra new, N, E, W, y pongan en un círculo arriba new para que sepan que ya la ocuparon, se pone el círculo arriba y se contesta en el espacio, segundo renglón dice Gloria, sí, yo soy, eres nueva estudiante aquí, sí, lo soy, después dice la señorita Jones, oh, what's your name, ok, dice cuál es tu nombre, y dice Gloria, Gloria Stephens, ahí no hay nada que contestar, continuamos, dice la señorita Jones, how do you spell, como deletreas, anoten en el 2 la palabra spell, allá está arriba, localícenla, S, P, E, W, L, how do you spell your last name, acuérdense que en inglés first name se refiere a, si yo soy Pedro López, first name es Pedro, y si vemos last name se refiere a apellido, first name se refiere al nombre y last name al apellido, entonces dice, how do you spell your last name, is it with a V, es con una V, y entonces dice Gloria, no, it's with a PH, sí, it's, o sea, entonces se apellida Stephens, pone ahí S, T, E, P, H, E, N, S, donde está deletreándose, que están divididas las letras mayúsculas con guiones, dice la señorita Jones, what's your address, número tres, address, copienlo, está ahí arriba, address, que quiere decir cuál es tu dirección o cuál es tu domicilio, lo circulan arriba y lo escriben en el espacio abajo, después dice Gloria, I live, escriben live, yo vivo en live, L-I-V-E, I live at 56 Maine, en el 56 de la calle Maine, entonces en el 5 van a poner la palabra calle, street, ahí es con S mayúscula, T, doble, T, R, doble, E, T, street, y acuérdense, aparte con estar aquí abajo, circulen arriba, para que vayan eliminando las que contestan arriba, y en la última, bueno, última con respuesta, porque quedan dos renglones, dice la señorita Jones, oh, that's near, that's near campus, sí, eso está cerca de, de este, de esta escuela, de este campus, near, N-E-A-R, que quiere decir cerca, anótenlo abajo y circúlenlo arriba, y dice Gloria, yes, it is, sí, así es, ejercicio B, complete the dialogues, complete los diálogos, tenemos a Erin platicando con Liza, dice Erin, hi, who are you, escriban, are, dos palabras, A-R-E, y luego you, Y-O-U, are you, who are you, hola, quién eres, dice Liza, I am Liza Miller, se están conociendo en la escuela, dice Erin, nice to meet you, gusto en conocerte, número dos, ahora es plática entre Sally y Vicky, dice Sally, is she Mexican, es, es mexicana ella, dice Vicky, no, she isn't, van a escribir dos palabras, she, S-H-E, y luego isn't, I-S-N, comilla T, no, she isn't, she's Peruvian, no, no es mexicana, es peruana, Peruvian quiere decir peruana, después dice Sally, really, de verdad, where's, where's she from, where's she from, fíjese, después de where, junto a where, escriban comilla S, comilla S, where's, y luego separado, she, S-H-E, where's she from, de dónde es, y dice Vicky, la capital de Perú, Lima, número tres, tenemos otra plática, ahora entre Chloe y Kathy, dice Chloe, that's Peter Wilson, ese es Pedro Wilson, y dice Kathy, is he a student here, is, con I mayúscula, eh, o sea, el número uno romano empieza, uno romano S, separación H-E, is he a student here, es estudiante aquí, y dice Chloe, sí, sí lo es, he's in my class, he's, es con H mayúscula, E, comilla S, he's, él está en mi clase, y vamos al diálogo, al cuarto diálogo, es entre el señor, entre el señor Roberts, y el señor, entre la señorita Roberts, cuando es MS es mujer, de la señorita Roberts, y el señor Jefferson, dice Mrs. Roberts, look, there's Danny and Frank, mira, ahí están Danny y Frank, y dice el señor Jefferson, are they in your class, empezamos, son dos palabras, con A mayúscula, are, A-R-E, y luego they, que quiere decir ellos, are they, T-H-E-Y, are they in your class, y dice al final, Mrs. Roberts, yes, they are, dos palabras también en el último renglón, they, ahí la tienen arribita, cópienla, y are, que también la acaban de anotar, pero al principio, sin mayúsculas, they are, arriba es are they, y aquí abajito es they are, sí, sí están en mi clase, número, ejercicio C, y terminamos una página más, dice use the prompts, utilice las indicaciones para contestar preguntas, then look at the pictures and answer, después vea los dibujos y conteste, bueno, vemos la primera foto, y vemos a alguien que está ahí en un pizarrón y todo, y la pregunta es, estudiante, ustedes qué opinan, vamos, dice, bueno, el primer ejemplo lo contestó el autor, vamos a ver cómo lo hizo, is he a student, eso es, él es, es él un estudiante, y dice, obviamente, por lo que estamos viendo, no, he isn't, no, no es estudiante, he's a teacher, es un profesor, vamos al número dos, vemos muchos lápices, bueno, artículos ahí que dice pencils, pencils, vamos a ver qué dice, sí, y luego dice, en el dos van a escribir tres palabras, are they pencils, are they, a mayúscula re, luego they, t-h-e-y, y luego pencils, ahí está arriba, sí, sí, are they, are they pencils, inclusive con su cierre de interrogación, son lápices, y abajo vamos a escribir, no, n mayúscula o, coma, they aren't, they, t-h-e-y, aren't, a-r-e-n, comilla t, no they aren't, punto, y después seguimos, t mayúscula para escribir otra vez, they, t-h-e-y, comilla r-e, they're, sí, they're es el apóstrofe de they are, they're pens, o sea, no son lápices, son plumas, pens, p-e-n-s, they're pens, vamos al número tres, en el tres dice, Japanese, estamos viendo una chica que, pues sí, parece, puede ser que sea japonesa, y luego dice, la tres va a ser, acuérdense que arriba es una pregunta, y en el renglón de abajo la respuesta, primer renglón en la tres, son tres palabras, vamos a preguntar, es ella japonesa, escribimos is, uno romano s, is, she, es mujer, s-h-e, is she, Japanese, copy in Japanese, ahí está arriba en el cuadro verde, en el, sí, en el fondo verde, is she Japanese, concluido el cierre de pregunta, y obviamente la respuesta es sí, yes, con y mayúscula, yes, coma, she, s-h-e, separado is, sí, sí es, y vamos a la última para terminar la página seis, vemos a alguien que está jugando fútbol, y luego la pregunta es, jugadores de soccer, soccer players, entonces escribimos en la cuatro arriba, are they, pueden copiar ese are they, de la dos, que empieza igual al lado izquierdo, vean como empieza igualito, copien eso, igual, are they, pero entonces ya después de they, soccer players, como está arriba en la pregunta, are they soccer players, son jugadores de fútbol, son ellos jugadores de fútbol, respuesta, yes, con y mayúscula es, coma, they, separación are, sí, sí lo son, bien, vamos a la página siete, tenemos la palabra, el ejercicio de, y comienza diciendo match, la palabra match la vamos a encontrar muchas veces en el libro, y quiere decir relacionar, relacionar, match, entonces vamos a relacionar las, los seis números, los seis textos que vienen numerados del lado izquierdo, con los seis textos que vienen con incisos de letras del lado derecho, bien, vamos a comenzar, primero, la primera dice, who's that with Karen, quien es, quien es esa persona que está con Karen, de una vez hagan una línea, hacemos, trazamos una línea hacia la letra B de la otra columna, o sea, tracen su línea, después donde dice Karen, jalan una línea hasta la B, del otro lado, que dice, it's Wendy Jenkins, la dos, how do you spell your last name, cómo deletreas tu apellido, se van con una línea hacia arriba a la letra A, y ahí dice Kaufman, letra por letra, lo voy a decir, K, A, U, F, M, A, N, Kaufman, deletrear es una por una, después la tres, what's your address, se van hasta abajo, con una línea que van a trazar, estamos relacionando, eso estamos haciendo, a la letra F, y alguien dice, la dirección es, es la calle Lincoln, el camino de Lincoln, camino a Lincoln, número 34, it's 34 Lincoln Road, road es camino, después dice la cuatro, pleasure to meet you, es un placer conocerte, ahí se van con una raya casi, bueno, casi, casi, este, horizontal, hacia la D, a donde está la D, y que le dice alguien, es un placer conocerte, también es un gusto conocerte, nice to meet you, too, después la cinco, what's your email, cuál es tu correo, trazan una línea hacia arriba, hacia la letra C, y alguien dice, Oliver Kelser, 19, arroba yahoo.com, esa es la línea, del cinco, hacia la C, y la última es seis, you know, I'm on a football team, sabes, estoy en un equipo de fútbol, y se van con una línea ligeramente hacia arriba, la letra E, que alguien contesta, yo también, me too, ok, bien, vamos aquí a un ejercicio que en el que tienen que participar ustedes más, ¿verdad? Dice, letra E, answer the questions, ¿cuál es tu primer nombre? Escriban ahí, por favor, su primer nombre, ¿sí? Este, Pedro, Juan, Lupita, o Guadalupe, lo que sea, su primer nombre, pero acuérdense que lo tienen que anotar en inglés, entonces, si van a un diccionario, ¿verdad? Si van a un diccionario, si alguien se llama Pedro, no me ponga Pedro, se va al diccionario y se va a dar cuenta que Pedro se dice Peter, entonces, me escribe, acuérdense que todo lo que van a escribir aquí es en inglés, entonces, se van a molestar en checar en un diccionario cómo se dice su nombre, puede haber un nombre que se dice igual, bueno, Carlos es Charlie, en fin, puede haber nombres que sí coincidan, pero tienen que averiguar eso, ¿cuál es tu primer nombre? En inglés, tres, acuérdense, después, dos, what's your last name? ¿cuál es tu apellido? Bueno, en el apellido no tienen problema, porque ahí sí es como sea su apellido, si es González, no se dice de otra manera, pero escriben su apellido correctamente, ¿verdad? Después, la tres, what's your address? ¿cuál es tu dirección? Anoten ahí su dirección, ¿verdad? En vez de calle López, López Street, Street es calle, ¿sí? El número, pues sí, pónganlo con número, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu domicilio? Después, cuatro, what's your phone number? ¿cuál es tu número de teléfono? Anótenlo ahí, ¿verdad? Son nada más los números que sean de su teléfono, el número, y luego en el cinco, what's your email, ¿cuál es tu correo? Anotan ahí su correo, entonces, tienen ahí cinco respuestas que dar, de alguna manera, pónganle una marca, un papelito, para que al final regresen a contestar eso, y eso sea lo último que hagan, para que podamos avanzar, si no, nos vamos a tardar más en este video, en el que ahorita, hasta la página 7, ya rebasamos la media ahora, bien, dice abajo, seguimos chicos, uno ve, my favorites, mis favoritos, dice letra A, complete the crossword, crossword quiere decir crucigrama, aquí aprovecho para decirles algo, para desarrollar su vocabulario, para que generen vocabulario, es que yo, vocabulario es que yo conozca la mayor cantidad de palabras, el significado inglés, español o español inglés, entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo de crossword, complete el crucigrama, yo sé que significa crucigrama, pero si ustedes no saben que crossword era crucigrama, ponla, pónganle abajo con lápiz, en su libro, es su libro, lo pueden rayar, rayar en el buen sentido de la palabra, crossword es crucigrama, y así, si encuentran cien palabras que no sepan, abajo, o donde vean que hay espacio en su libro, escríbanlas en español, y ya que tengan todas anotadas, todas las que no se saben de vocabulario, no estoy diciendo que contesten el libro, no, la contestación del libro va a ser conforme los videos les vayan indicando, pero si todas las palabras de vocabulario, ya pueden revisar todo su libro si así quieren, y si quieren aprender inglés, ya que tengan las palabras, si fueron 150, esas 150 las pasan a un cuaderno, para anotarlas en inglés y en español, eso le permite a su memoria empezar a grabarse más palabras, mientras más palabras sepan, más van a entender conversaciones o situaciones en inglés, bueno, vamos a contestar el vocabulario, ok, vamos a ver, son mezclas aquí, verdad, son mezclas, bueno, y la primera dice, vamos a leer primero, fíjense, aquí vamos a aprender a hacer mezclas, si no se las sabían, aquí tienen cinco fórmulas químicas para hacer colores, la primera dice, red and yellow make, el rojo y el amarillo producen, o dan por resultado, ponemos al lado en el espacio, orange, o-r-a-n-g-e, y en la uno, se van al crucigrama, es una palabra vertical, escriban orange, todas con mayúscula en el crucigrama, orange, de arriba a abajo, número dos, red and blue make, rojo y azul, provocan o producen purple, purple es morado, verdad, purple, entonces ese purple, lo van a anotar en el dos, es una palabra horizontal, escriban purple, se los digo en español, así no se menciona, así no se pronuncia, purple, pero es la misma que están contestando en el, en la, en los renglones, p-u-r-p-l-e, purple, luego la número tres dice, green and red make, verde y rojo producen, escribimos, bueno, es café, que es brown, b-g-r-o-w-n, y anotamos en la tres, brown, con mayúsculas, brown, la cuatro es vertical, red and white make, rojo y blanco producen, rosa, rosa se dice pink, p-i-i-i latina n-k, pink, y escriben en la cuatro que es vertical, pink, y la última, y con esa terminamos lo que produce cada cosa, y, y terminamos de llenar el crucigrama, blue and yellow make, azul y amarillo producen verde, se escribe green, g-r-e-n, green, y escriban en el cinco, green, ya tienen contestado este ejercicio, bien, vamos a la página ocho jóvenes, dice, letra b, write the sentences in the plural, escriba las oraciones en plural, bueno, no tiene mayor complicación, bueno, lo importante aquí es que aprendamos a escribir todo esto de singular a plural, arriba dice, this is Lily's new purse, este es el nuevo bolso de Lily, bueno, si es un solo bolso, como diríamos en plural, primero lo digo en español y después lo anotamos en inglés, ahí abajo, estos son los nuevos bolsos de Lily, no es uno bolso, sino varios, nos fuimos de singular a plural, anoten en la uno, this, les deletreo, t mayúscula, h-e-s-e, this, are, separado, are, luego Lily's, ahí tienes, bueno, Lily's new purses, anótenlo, ahí está arriba las tres palabras, copienlas, Lily's, igualito que como está, new, igual, y purse, al purse de arriba le van a agregar una S al final, para que ya quede plural, these are Lily's new purses, ahí ya pluralizamos esta frase, número dos, that isn't a very nice car, ese no es un carro muy bonito, entonces, ¿qué diríamos en plural? total, esos no son carros muy bonitos, entonces, esos, es T mayúscula, h-o-s-e, dos, después, otra palabra, aren't, a-r-e-n-t, bueno, a-r-e-n, comilla t, ¿verdad? después, very nice car, copienlas tres de arriba, pero igual, al final en car, agregan una S, very nice cars, pero es casi igual que ahí arriba, las últimas tres, those aren't very nice cars, esos no son carros muy bonitos, bueno, número tres, this isn't a black pen, esta no es una pluma negra, entonces, diríamos en plural, estas no son plumas negras, estas es this, el this, que vamos a anotar, es el mismo de la 1, la primera palabra, la respuesta 1, this, T mayúscula, h-e-s-e, this, sí, this, después escribimos, aren't, ahí está aren't arriba en la respuesta de la 2, aren't, a-r-e-n, comilla t, black pens, o sea, black pen está arriba, copien black pen, pero agregan una S a pen, these aren't black pens, esas no son, estas no son plumas negras, número 4, who is, who is that man, quién es ese hombre, como diríamos en plural, quiénes son esos hombres, entonces escribimos, who, igual que arriba, who, ahí está en la 4, después are, are, who are, después those, t-h-o-s-e, who are those, y hombre no es con una S, ahí cambia de man, para hacerlo plural se escribe men, m-e-n, y con su cierre de pregunta, ¿cómo quedó? who are those men, quiénes son esos hombres, número 5, that is an expensive watch, este es un, ese es un reloj caro, es como sería en plural, esos son relojes caros, sí, entonces escribimos those, con T mayúscula, t-h-o-s-e, those are, are, expensive watch, copien expensive watch, pero a donde acaba watch, agreguen e-s, expensive watches, entonces ¿cómo queda? those are expensive watches, esos son relojes caros, y el 6 y el último para acabar este ejercicio chicos, es, is this Tynas dictionary, sí, es este el diccionario de Tina, sí, entonces ¿cómo sería en plural? son estos los diccionarios de Tina, escriban, are, a mayúscula R-E, are, luego these, t-h-e-s-e, are these, Tynas, bueno copien las dos palabras que están arriba al final, Tynas, igualito, diccionar, bueno diccionar hasta la R de diccionar, copien igual, después, la que no van a copiar de diccionary es la Y, sí, va a ser, se los deletreo pues, diccionaries es D-I-C-T-I-O-N-A-R y latina E-S, diccionaries se suprime de singular a plural la Y y entran al rescate una I latina, una E y una S, are these Tynas dictionaries, son estos los diccionarios de Tina, terminamos el ejercicio, vamos al ejercicio C, el inciso C, complete the dialogues with the correct possessive adjectives, complete los diálogos con la forma, los pronombres adjetivos adecuados, bien, escribimos, fíjense, en la 1 tenemos ya dos pronombres, platican, el primer diálogo es entre Timothy y Helen, entonces Timothy dice hi, escriban M-Y, minúsculas, hi, my name's Timothy, hola, mi nombre es Timothy, y después otra, viene una pregunta, what's your, Y-O-U-R, otro adjetivo posesivo, ya usamos my y your, what's your name, después dice Helen, Helen, Elena, después dice Timothy, who's that, quién es ella, y dice Elena, she's my sister, ella es mi hermana, después, punto y seguido, van a poner otro adjetivo posesivo que es her, H mayúscula E-R, her name's Ann, se llama Ann, después, en el número dos tenemos un diálogo entre Mark y Paul, dice Mark, this is my parents' house, esta es la casa de mis padres, dice Pablo, de verdad, punto, dice, bueno, de verdad, y bueno, sí, es punto, porque van a escribir con mayúscula al principio, their, T mayúscula H-E-I-R, their house is very big, su casa es muy grande, ¿sí? su de ellos, es pronombre, es un adjetivo posesivo, dice Mark, sí, yo lo sé, tercer diálogo entre Alberto y Susana, dice Albert, are you all on the same team, están todos ustedes en el mismo equipo, y dice Susana, yes, we are, punto y seguido, our, o mayúscula U-R, que quiere decir, es otro adjetivo posesivo, nuestro equipo se llama los castores, our teams call it the beavers, beavers es castores, después dice Alberto, oh, and is that the coach, y ese es el entrenador, dice Susana, yes, his, o sea, punto y seguido, H mayúscula I-S, his name is Mike Smith, su nombre es Miguel Smith, bueno, y vamos a terminar en el diálogo cuarto, cuarto, número cuatro, entre Debbie y Jack, dice Debbie, my brother's favorite gadgets, gadgets, ¿qué es gadget? Gracias, los, los dispositivos favoritos de mi hermano son, sí, dice are, escribimos their, their, la misma que escribieron en la dos, nada más que aquí sin mayúscula, T-H-E-I-R, my brother's favorite gadgets, gadgets, are their cell phones, son sus celulares, dice Jack, ¿de verdad? Dice Debbie, yep, sí, bien, vamos al ejercicio D, en el ejercicio D, tenemos circle the correct words, circule las palabras correctas, tenemos una plática en el primero, este, nos está contestando el, el, este, el, el autor, ¿verdad? Bueno, vamos a poner a ver si está bien, dice, entre Andrés y Ami, dice Andrés, are these, fíjense, are these, circula la segunda, Brian's sunglasses, son estos los lentes de sol de Brian's, circularon la segunda, acuérdense que son dos palabras con negritas, es la segunda, después de, de la diagonal, y dice Ami, no, they are my, la primera, M-Y, no, esos son mis lentes de sol, luego dice His, circula la segunda, H-I-S, sus lentes de sol son plata, son color plata, ¿ok? Después, segundo, tenemos a Zoe y a Rosie, dice Zoe, what's her name, circula la segunda, ¿cuál es su nombre? Her, H-E-R, dice Rosie, la señorita Vincenti, she's, y luego Miss Vincenti, ella es, circula la segunda, Helens, es la nueva maestra de Helena, es la nueva maestra de Helens, con comilla S, es la que van a circular, ¿sí? Luego dice Zoe, otra vez, oh, what's your, Y-O-U-R, la segunda, what's your teacher's name, ¿cuál es el nombre de tu profesor? Y dice Rosie, la señorita Wilson. Número tres, Alicia y Enrique, dice Alicia, these are my sisters, la primera, sisters' cell phones, estos son los celulares de mis hermanas, y dice Enrique, they're, they're, la primera, circularon, they're expensive cell phones, son celulares caros. Después, en el número cuatro, Sofía y Maya, dice Sofía, where are they, subrayen la primera, children's shoes, ¿dónde están los zapatos de los niños? Y dice Maya, they're over there, están ahí encima, por ahí están, ¿sí? Bien, vamos a la página nueve, jóvenes, página nueve, dice la letra E, two friends are talking after a party, listen and match the people with the items, there is one extra item, ¿sí? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a relacionar de esta manera, ¿sí? A Carla, donde dice Carla, tracen una línea hasta donde está el reloj rojo del lado derecho, ¿sí? El reloj de pulsera del lado derecho. El celular verde que está en medio, tracen, bueno, con Greggs, tracen una línea que va hasta el celular verde que está en medio arriba, y en donde dice Kelly, tracen una línea que va hacia el bolso, color café que está abajo, lo que quedó sobrando es un celular rojo que está ahí. Bueno, vamos a ver el 1C, can do it, ¿sí? Dice complete sentences, complete las oraciones. Bien, empezamos, dice, his, uno, número uno, his, a, dice una s, y sigan anotando ahí, a, l, e, después de la s, a, l, e, s, p, e, r, s, o, n. Va junto, he's a salesperson, él es un vendedor. Luego dice, he works at a clothes store, trabaja en una tienda de ropa. Número 2, he's a teacher, él es profesor, he works at that school, él trabaja en esa escuela. School, dice la s, vamos a seguir a completar la palabra después de la s, c, h, w, o, l, school. En la 3 dice, she's a, hay una w, continúen anotando, a, y latina, t, r, e, doble s. She's a waitress, ella es una mesera. She works at that restaurant, trabaja en ese restaurante. 4, he's a delivery person. That's his motorcycle. Es una persona que hace entregas, es un mensajero. The library es mensajero. That's his motorcycle. Después de la m, escriban o, t, o, r, c, y, c, l, e, motorcycle. ¿Sí? Ese es su motocicleta. Un mensajero que trabaja en una motocicleta. Después, en la 5, she's a, dice una s, a, complete la palabra secretary. ¿Sí? Así como suena. Bueno, e, c, r, e, t, a, r, y. She's a secretary. She can use a computer and speak two languages. Ella puede usar una computadora y hablar dos idiomas. La 6, she's a photographer. Nomás tenemos la P. Completamos escribiendo H-O-T-O-G-R-A-P-H-E-R. Photographer. Ella es una fotógrafa. She can take nice pictures. Puede tomar preciosas fotografías. Siete. I am a tour guide. I am a tour guide. Después de la G, escriban U-I-D-E. A tour guide. Soy un guía de turistas. I can speak three languages. Puedo hablar tres idiomas. En el ejercicio B, al final de la 9, dice complete con A o AN. ¿Sí? Vamos a poner A o AN en los espacios de cada texto. Número 1. Amanda is an actress. Bien. Bueno, ahorita que vean la 2, les explico cuando usamos AN y cuando usamos A, que significa un, una, unos, unas. Bien. Amanda is, en la primera fue AN, AN, actress. Y en la número 2, que está el otro, y ahorita ya les explico, dice Roberto, Robert can ride, una A solita es la respuesta, can ride A motorcycle. Ahora sí que tengo los dos, las dos respuestas les explico. Se escribe AN, observen su libro, la 1, se escribe AN, A, N, porque la palabra que sigue empieza con vocal. Entonces no es correcto que fuera A y luego otra vocal. No se pueden juntar, no deben juntarse dos vocales. Si yo digo Amanda is a actress, está mal. Por eso meto la N, porque empieza la palabra que sigue con vocal. AN, actress. Y en el caso de la 2, Roberto puede, puede montar o manejar. No puedo decir AN, motorcycle. Tampoco debo juntar dos consonantes, sino que uso la A solita. Can ride A motorcycle. Vocal, consonante, y arriba fue terminación, consonante con vocal. Así es como se entiende cuando uso AN y cuando uso A. Número 3. This is AN. AN, old camera. Esta es una vieja cámara. Número 4. Jimmy is a solita salesperson. Jimmy es un vendedor. Y la 5. I have an orange watch. Tengo un reloj naranja. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a la página 10, chicos. En la página 10 dice, complete the dialogues with can or can't. Can es poder, can't es no poder. O sea, está el afirmativo de poder y en la forma negativa no poder. Can y can't. Bien. Acuérdense lo que les dije, que todas las palabras sean verbos o sean el tipo de palabras que sean, que ustedes no comprendan, no sepan su significado. Anótenle ahí arribita o abajo de la palabra el significado en español para que empiecen a practicar su vocabulario. Ya que tengan todas juntas, ¿sí? Las pasan a un cuaderno. Bien. Entonces, bien, vamos a empezar. El primer diálogo es entre Rita y Ben. Dice Rita, how many languages can? Ahí es C-A-N. Puedes. ¿Cuántos lenguajes puedes hablar? Pregunta Rita. Le pregunta a Ben. Y dice Ben, siguiente renglón. I, donde está el uno romano, I can, otra vez can, positivo. I can speak Italian and Spanish. Puedo hablar italiano y español. And I, y otra vez can, understand Polish. Y puedo entender polaco. But I, sigue, sigue diciendo abajo, can't, C-A-N, comilla T, pero no puedo hablarlo muy bien. O sea, dice, puedo entender polaco, fue can, pero dice, pero no puedo, can't, speak it very well, hablarlo muy bien. Después dice Rita, de verdad, y luego dice yo, o sea, uno romano, I can speak French and Spanish. Yo puedo hablar francés y español. Y dice Ben, ah, eso está padre. That's nice. Segundo diálogo, Mark y Charles. Dice Mark, can Mrs. Roberts work full time? Es C mayúscula porque empieza con, empieza texto. C mayúscula A-N, can Mrs. Roberts work? Mrs. Cuando es M-R-S, jóvenes, también aquí otra aclaración. Cuando se abrevia M-R-S, se refiere a señora. ¿Puede la señora Roberts trabajar tiempo completo? Si nada más ponemos M-S, es señorita. Y si pusiéramos M-R, nada más, es señor. Repito, Mrs. Así como está, M-R-S, señora. Si quito la R y nada más pusiera M-S, señorita. Y si dejo nada más M-R, ¿sí? Es varón, es señor, ¿sí? Para que sepan esto también. Entonces dice Mark, can Mrs. Roberts work full time? ¿Puede la señora Roberts trabajar tiempo completo? Dice Carlos, no. She can't. Ella no puede. Can't. C-A-N, comilla T. No. She can't. She can't. Ahora sí positivo. She can't work part time. Puede trabajar medio tiempo. Part time es medio tiempo. O tiempo partido, pero es medio tiempo. Tercer diálogo, Sam y Jane. Dice Sam, can they play soccer? Otra vez can con mayúscula, igual que en la dos. Cópienla. Can they play soccer? Pueden ellos jugar soccer? Y dice Jane, yes, they can. Otra vez positivo abajo. Minúsculas. Yes, they can. But they can't. Can't, negativo. C-A-N, comilla T. Pero ellos no pueden jugar muy bien. ¿Sí? Ellos no juegan muy bien. Ok. El ejercicio de, look at the profiles. ¿Sí? Observen los perfiles de dos personas, de las dos personas que están abajo y complete los diálogos. Bueno, tenemos ahora sí que el diálogo entre un entrevistador y Kate. Vamos a ver. Dice, este, el perfil, vamos a ver el perfil de Kate Foster, para que entendamos y ahorita contestemos. Estoy, estoy viendo el círculo, está Kate Foster del lado derecho. Sigan con su vista. Kate Foster, take really nice pictures. Toma verdaderamente, fotos verdaderamente bonitas. Y drive a car y maneja un auto. Bueno, ese es su perfil. Entonces empezamos. En el uno dice, interviewer, que quiere decir entrevistador. So, Mrs. Foster. Entonces, señor Foster, you are here about the photographs, Job. ¿Está usted aquí para el trabajo de fotógrafo? Y dice, Kate, yes, I can take really nice pictures. ¿Sí? Sí, puedo tomar fotos verdaderamente bonitas. A ver, vamos a escribir, I, uno romano. Después, can, C-A-N, take, take, T-A-K-E, really, R-E-A-L-L-Y, nice, N-I-C-E, pictures, P-I-C-T-U-R-E-S. I can take really nice pictures. Bien. Luego, dice el entrevistador, great, great, genial. Can you use a computer too? ¿Puede usted utilizar una computadora también? Contesta, Kate. Kate. ¿Sí? Este Kate, que es el varón, por eso es mister, ¿verdad? Dice, Kate, no, I can't. Entonces, uno romano y luego can't, que acabamos de ver el negativo, C-A-N, comilla T, minúsculas. But I can't learn. No, no sé usar computadora, pero puedo aprender. Dice el entrevistador, ok, can you ride a motorcycle? Dice, ¿puede usted manejar motocicleta? Y dice, Kate, no, but I can't drive a car. I can, uno romano, can, y copien ahí al lado, en la parte hasta abajo donde está el dibujo de Kate, drive a car. Ahí dice en fondo blanco, drive a car. Dice, no, no manejo motocicleta, pero puedo manejar un auto. ¿Sí? Y terminamos el ejercicio. Siguiente perfil y siguiente entrevista. Ahora van a entrevistar una chica, ¿sí? Y vamos a hablar de Nancy Peterson. Nancy Peterson tiene tres, tres características su perfil. Habla italiano, habla chino y puede usar una computadora. Bien, vamos a la entrevista y a ver qué contestamos. Dice, interviewer, entrevistador. Señorita Peterson, vean lo que les dije, MS, es señorita. Señorita Peterson, can you use a computer? ¿Puede usted usar una computadora? Escriban, por favor, chicos, para contestar ahí. Can, con minúsculas todo. Después you, y o u, luego use, u s e, use, luego una a solita y después computer, con m, computer, a computer. Can you use a computer? ¿Puede usted usar una computadora? Contesta Nancy, sí. Después escriban uno romano y separado can. Yes, I can. Luego dice, I can type and look for information on the internet too. Yo puedo teclear y observar la información del internet también. Dice el entrevistador, eso es bueno. Can you speak Turkish? ¿Sabe usted hablar? ¿Sí sabe usted turco? ¿Puede hablar turco? Dice Nancy, no, I can't. Uno romano, can't, con minúsculas, c a n comilla t, I can't. Y dice, but, abajo, I can speak italian, ¿sí? Ponen, I can't. Otra vez, uno romano, can't. Y copien speak italian, de ahí abajo el dibujo de donde está Nancy, ahí dice speak italian, copienlo. I can't speak italian. Y luego dice el entrevistador, ah, ya veo. Can you speak Chinese? ¿Sí? Entonces can es con C mayúscula, can, you. Y copien speak Chinese, ahí está abajo también del dibujo donde está la foto de Nancy. Can you speak Chinese? Chinese, perdón. Can you speak Chinese? ¿Puede usted hablar chino? Dice Nancy, sí, sí puedo y puedo escribir en chino también. O sea, que es una monada para el trabajo esta chica, ¿verdad? Ok, terminamos la página 10, vamos a la 11, jóvenes. Dice, answer the questions. Vamos de nuevo con preguntas para que ustedes puedan, que van a responder ustedes mismos. Dice, primero, what do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Quiero que me pongan, recuerden que todos en inglés, no me pueden contestar en español. Inclusive, si les ayuda escribir la respuesta en español y a un lado la de inglés, adelante, este, anótenla así, ármenla en español, pero me la pasan al inglés. Porque de eso se trata, chicos, que ustedes practiquen ya escribir y hablar y pensar y todo lo que se pueda en inglés. La primera dice, what do you do? ¿Qué estás haciendo? Pues pueden poner lo que ustedes quieran. Este, pueden poner este, estoy viendo el video o estoy viendo un video. Sería, I'm looking for a video. I'm looking for a sola video. ¿Sí? O este, o nothing. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nothing. N-O-T-H-I-N-G. En fin, lo que pongan, acuérdense que yo se los voy a responder ahorita, les voy a dar todas las respuestas, pero la respuesta que quieran poner, no nada más contesten para no trabajar, sino con ganas de trabajar, busquen su diccionario y buscan palabras para que me armen su contestación que es corta en inglés. Bueno, entonces eso puede ser. La dos, how many languages can you speak? ¿Cuántos lenguajes puedes hablar? Si nada más hablan español, entonces ponen only, o mayúscula N-L-Y, only Spanish, Spanish. Spanish, ahí la tienen en la página anterior, abajo del dibujo donde está este, el chico de la camiseta amarilla, dice speak Italian and Spanish, ahí en el segundo renglón abajo de la foto, donde están este chamaco y la güerita, Spanish, only Spanish, ¿verdad? O si saben dos, ponen Spanish and A-N-D, no sé, French, Turkish, no sé, lo que sepa, ¿verdad? Después dice la tres, can you use a computer? ¿Sabes utilizar una computadora? Pues pueden contestar yes o no, ahí está muy fácil, ¿sí? Yes o no. Luego, can you drive a car? Lo mismo, yes, no, pero todo en inglés. Luego, can you take nice pictures? ¿Puedes tú tomar fotografías bonitas? ¿Sí? Entonces pueden poner yes, I can, o yes, yes, I can, o no, I can't. Acabamos de ver el can y can't afirmativo y negativo. Bien, vamos al ejercicio 1D, ¿sí? La página 11. What time? ¿Qué hora? Letra A, look at the clocks and write the time as in the example. Observen los relojes y escriba el tiempo como está en el ejemplo. Vamos al ejemplo en la número 1, tenemos 6, vamos al 1, dice it's 8.20, son las 8 y 20, o se puede decir de dos maneras, todos los horarios se puede decir de dos maneras, ¿sí? Generalmente, sólo cuando es ciertas horas, nada más la dejamos en una. Pero aquí dice it's 8.20, que son las 8.20, or it's 20 after 8, o se dice son las 8.20, o se dice son 20 minutos antes de las, después de las 8, 20 minutos después de las 8, o son las 8 y 20. Fíjense cómo fueron dos. Vamos a la número 2, nos marca 12.45, escriban por favor, les ayudo deletreando lo que van a escribir. Arriba, escriban, it's, 1 romano, t, comilla s, it's, después 12, que es el 12, t, w, e, l, v, e, it's 12, 40, f, o, r, t, y, guión, 5, f, i, v, e, la leo completa, cómo queda, it's 12.45, son las 12.45, o, ¿de qué otra manera puedo decir? Escriban abajo, en el renglón de abajo en la 2, it's, otra vez it's, ahí está arriba, cópienlo, it's, ahí después una A solita, it's a quarter, deletreamos eso, que es cuarto, q, u, a, r, t, e, r, it's a quarter, two, t, o, one, son, son cuarto para la una, son, o digo 12.45, o cuarto para la una, y las dos son correctas. Después, la número 3, ¿sí? Aquí es una, porque en realidad no estamos dos, el reloj nos dice 12 y media, ¿sí? Entonces escriban, it's, it, comilla s, 12, 12, ahí la tienen en la 2, ¿cómo se escribe 12? Cópienla, por favor, 12, guión, después de 12, guión, 30, 30 es 30, T-H-I-R-T-Y, it's 12, 30, son las 12, 30, ¿sí? Bien, vamos a la 4, nos dice reloj 7 con 15 minutos, van a anotar ustedes, fíjense, aquí nada más nos dejaron contestar una, porque el autor contestó la otra manera, nos ayudó, en la 4, ¿cómo, cómo escribimos? Son las 6, son las 7.15, anotan, it's, si se fijan, siempre empezamos con it's, para contestar una, una hora, si nos preguntan de la hora, it's, it, comilla s, it's, después separado 7, S-E-V-E-N, 7, y luego separado 15, que es 15, F-I-F-T-W-E-N, it's 7.15, son las 7.15, o, fíjense, ya está escrito abajo, it's a quarter after 7, o son cuarto, o son es un cuarto de hora después de la 7, la otra manera, la número 5, también ya nos contestaron la segunda, el reloj nos dice que son las 6 con 20, it's, otra vez, it's, lo están anotando en todas, it's 6, S-I-X, 20, 20, es el 20, el 20 saben dónde está, al final, en el número 1, el primer renglón, 20, it's 6, 20, son las 6 con 20, it's 6, 20, o, it's 20 after 6, o son 20 después de las 6, y en el último reloj, y la última hora que vamos a anotar, cómo se escribe, son las 3 en punto, escriban, it's, it's, 3, se los deletreo, T-H-R-E, después O, comilla, C-L-O-C-K, C-L-O-C-K, it's 3 o'clock, son las 3 en punto, y terminamos esta página. Vamos a la que sigue, jóvenes, página 12, ejercicio B, ejercicio B dice, look at the pictures and write sentences as in the example, observa los dibujos y escribe oraciones como en el ejemplo, vamos a ver el ejemplo, vemos ahí un señor que está, este, preocupadísimo porque tiene un mundo de trabajo que hacer ahí en su oficina, tiene montañas de papeles que arreglar o que ordenar, y entonces tenemos dos palabras guía, si, las palabras de apoyo son Tom, que es como se llama este cuate que está súper preocupado, y bored, pero como tiene signo de interrogación es como decir, ¿está aburrido Tom, bored? Para nada, fíjense, abajo se anotó, esta la contesta el autor, las que siguen nosotros. Tom isn't bored, Tom no está, este, aburrido, punto y seguido, he's busy, él está ocupado, es lo que muestra el dibujo, nada que ver aburrido, está ocupadísimo. Bueno, entonces vamos a la número 2, abajo, una chica que se acaba de parar, está ahí en su recámara, ¿verdad? Está todavía bostezando, y dice Faye, bored, como diciendo, está aburrida Faye, entonces van a anotar ustedes en la 2, Faye, ahí está el nombre, Faye, arriba, isn't, I-S-N, comilla T, Faye isn't bored, ahí tienen bored arriba, cópienlo, Faye isn't bored, sin el signo de interrogación, ¿eh? Punto, y cómo diríamos que está cansada, bueno, fue punto, escribimos she, con S mayúscula, S-H-E, she, comilla S, she's tired, que es cansada, T y latina R-E-D, Faye isn't bored, Faye no está aburrida, she's tired, está cansada. Bien, vamos a ver qué nos dije el tercer dibujo, vemos un individuo que está sacando la lengua, está pensando en un vaso con agua, y las, la pregunta es, Jeff hungry, está hambriento Jeff, vamos a ver, vamos a contestar abajo, en la 3 escribimos Jeff, Jeff, ahí está el nombre, cópienlo, isn't, el mismo isn't, que está en la que acaban de escribir, isn't, en la 2, I-S-N, comilla T, Jeff isn't hungry, ahí está hungry, arriba, pero no anoten el signo de interrogación, ¿eh? Jeff isn't hungry, Jeff no está hambriento, punto y seguido, él está sediento, cómo escribimos él tiene sed o él está sediento, H mayúscula E, his, bueno, H mayúscula E, comilla S, his, thirsty, desde el letreo, cómo se escribe sediento, T-H-I-R-S-T-Y, his, thirsty, él está sediento, y número 4, vemos a una chica que está pensando en una pizza, entonces ahí es al revés, ahí dice, Molly, thirsty, tiene, está con sed Molly, tiene, está sedienta Molly, escribimos abajo, en la 4, Molly, isn't, están escribiendo isn't en todas, cópienlo de ahí arriba en la 3, Molly isn't thirsty, copien thirsty, ahí está revita, sin el signo de interrogación, acuérdense, Molly isn't thirsty, Molly no está sedienta, punto y seguido, she's, s mayúscula H, comilla S, she's hungry, hungry, copien el hungry, allá está, arriba donde dice con verde Jeff hungry, arriba en el dibujo de arriba, she's hungry, Molly no está sedienta, está hambrienta, o Molly no tiene sed, tiene hambre, ¿sí? Vamos al siguiente ejercicio, que dice, escoja, elija, choose es seleccionar, escoger, elegir, A o B, solo vamos a poner en los espacios una A o B minúsculas, ¿sí? Que es la respuesta, vamos a ver en la primera, dice come on, vamos, y la B dice ok, ok, entonces, la pregunta es 1, what about 7, ¿qué te parece a la 7? Entonces, la correcta es la B, que dice de acuerdo, entonces, en la 1, en la letra B, escriban una B minúscula, que es la respuesta, ¿sí? A la primera, la segunda, comienza diciendo, excuse me, what time is it? Discúlpeme, ¿qué hora es? En la primera, en la A dice, in 15 minutes, en 15 minutos, pues eso no es una respuesta para alguien que pregúntala ahora, pero la B dice, 2, 30, es la correcta, entonces, en la 2, junto a la letra B, escriban una B minúscula, que es la correcta. Número 3, she's very late, let's go, ella está muy retrasada, vámonos, escribimos, la letra A dice, sí, I can't wait, sí, no puedo esperar, y la B dice, meet you there, te veo ahí, la lógica es la A, entonces, en la 3B, escriban a un lado donde está el espacio, una A minúscula, que es la correcta. Y en la 4, para terminar este ejercicio, dice, it's 12 ok, is 12 ok with you, las 12 está bien para ti, en la primera dice, isn't it a little late, no es un poco tarde, ¿qué no es un poco tarde? Y en la B dice, in half an hour, media hora, es obvio que la respuesta es la primera, entonces, en la 4, junto a la B, escriban una A minúscula, que es la correcta. Vamos al último ejercicio de la página 12, letra D, complete the situations, complete las situaciones, son respuestas sugeridas, y yo se las voy a sugerir para que anotemos y respondamos lo mismo, para que eso a mí me facilita, el contestar, el calificar, el evaluar sus libros, cuando los traigan, los lleven a la editorial. Bien, la número 1 dice, let's meet, let's meet at 6 tomorrow morning, veámonos a las 6, a las 6 de la mañana, de mañana, mañana a las 6 de la mañana. Y entonces, dice no, si dice no, voy a, vamos a inventar una respuesta para que todo sea la misma, escriban después del no, solo van a ocupar un renglón, escriban uno romano, comilla M, I'm, que es la abreviatura de I am, I'm, y luego otra palabra, busy, B grande U, S, Y, griega, I'm busy, estoy ocupado, o sea, no se puede ver. La número 2, I'm hungry, let's go to Paul's restaurant, tengo hambre, vámonos al restaurante de Pablo. Y dice, ok, vamos a escribir, suena bien, entonces ok, después de ok, escriban dos palabras, S mayúscula O, U, N, D, S, sounds, separado, good, G, W, D, sounds good, suena bien, como diciendo, me late, vamos a ese restaurante. Después tenemos en la 3, what time is lunch break, a qué horas es el descanso para comer, y vamos a inventar, vamos a poner ahí en el rectángulo que está ahí abajo, 3 palabras. La primera, A mayúscula T, at, luego one, un número 1, one, o-ne, o-ne, at one, y después a la 1 en punto, para escribir en punto siempre se escribe O, comilla, C-L-O-C-K. Cuando ustedes escuchan o-clock, se refiere en punto, one o-clock, una en punto, five o-clock, cinco en punto, twelve o-clock, doce en punto. Bien, y vamos a la 4 y terminamos ejercicio y página. La 4, what time is it? Bueno, es que aquí al revés, vamos a poner la pregunta, la hacemos nosotros, porque la respuesta la puso el autor y dice son las 3 en punto. Entonces vamos a escribir qué hora es, en inglés, cuatro palabras, ahí les va, W mayúscula, H-A-T, what, segunda palabra, time, T-I-M-E, what time, tercera palabra, is, y cuarta palabra, it, y cierre de interrogación. What time is it? ¿Qué hora es? Las 3 en punto. Página 13, chicos, ahí la llevamos, página 13, dice friends online, friends online, dice complete the sentences, complete las oraciones. Bien, vamos a anotar aquí, dice my brother isn't shy, ¿sí? Bueno, vamos a seguir el sentido común. Dice mi hermano no es, y luego dice un espacio, y luego dice él es extrovertido. Entonces, ¿qué es lo opuesto a extrovertido? Penoso, tímido. Por eso sabemos que vamos a escribir tímido en el espacio. Escriban, my brother isn't, una palabra cortita de tres letras, S-H-Y. My brother isn't shy, he's outgoing. Mi hermano no es tímido, es muy sociable, muy extrovertido. Después, Ruth is very lazy, Ruth es muy floja. She isn't, she isn't, y vamos a escribir dos palabras. Después de isn't, la primera palabra, active, son minúsculas, se las letreo, A-C-T-I-V-E, active, 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 una diagonal, y podemos poner otra respuesta, son las dos que están correctas. Hard working, ella no es de trabajar duro, hard working, trabajar duro. Se las dicto, es una sola palabra larga, H-A-R-D-W-O-R-K-I-N-G, hard working. Entonces, quedó active, slash, que es diagonal, hard working. Ruth es muy floja, ella no es muy activa o de trabajar fuerte. Bien, tres, George isn't, Jorge no es, vamos a escribir la palabra polite, P-O-L-I-T-E, polite. Es amable, ¿no? Sí, educado, polite es educado. George isn't polite, George no es educado, ¿sí? Entonces, ¿por qué supimos que va ahí educado? Porque después dice, he's rude, rude es grosero, ¿no? He's rude, rude quiere decir grosero, lo opuesto a grosero, educado. Bien, y vamos a la cuatro que dice, they aren't serious, ellos no son serios. They are, lo opuesto a serios sería divertidos. Entonces, aquí vamos a escribir funny, F-U-N-N-Y, ¿sí? Ellos son divertidos. Bien, ejercicio B, chicos, complete the sentences with the words in the box. Complete las oraciones con las palabras en el cuadro, ¿sí? Entonces, ponemos, bueno, tenemos cinco, dos, cuatro, cinco palabras que están en el fondo, en el rectángulo con fondo verde. Married, casado, es together, juntos, band, banda, center, centro, freak. Freak, freak es temeroso, fenómeno, freak es fenómeno. O sea, fenómeno o genio, se puede ocupar como genio, ¿no? Alguien que es muy bueno para las matemáticas. He's a mad freak, es un genio para las matemáticas. O a computer freak, un genio de la computación, en fin. Bien, vamos a ver, son cinco y cinco, o sea que va una palabra para cada texto. La uno dice, I am married, yo soy casado, anoten married y acuérdense, circulen arriba married para no estar repitiendo. I am married, yo soy casado, my husband, bueno, es casada porque está hablando una mujer, porque dice mi marido, el nombre de mi marido es Dan, entonces se refería a mujer. I am married, my husband's name is Dan, el nombre de mi esposo es Dan. Número dos, we are musicians, somos músicos. Our band, B-A-N-D, circulen arriba también para ir eliminando y escribanla abajo. Our band is called the Jones Experience. Nuestra banda se llama la experiencia Jones. La tres, I'm a sports, I am a sports freak, soy un genio, un fenómeno de los deportes. Ahí está freak, esa palabra circulen arriba y escribanla abajo. I love all sports. Bueno, pues si es un fenómeno para todos los deportes, pues mal haría no practicar todos los deportes, ¿va? Bien, la cuatro, Helen and I, Helen y yo, have fun together, together, allá está la segunda del fondo verde, fondo rectangular verde, together, copienlas de ahí como se escriben. Helen y yo nos divertimos juntos, ella es muy divertida, she's really funny. Y la cinco, let's go, let's go is an excellent recreation, let's go se refiere a un nombre de un, de algo, porque dice let's go es un excelente centro recreativo. Entonces la palabra que van a escribir es center, para que diga is an excellent recreation center, center y ya terminamos este ejercicio. Vamos a la letra C, jóvenes, nos faltan dos ejercicios para esta página 13. Dice, read the email below and add punctuation and capitals. Lee el correo que está abajo y agrega puntuación o completa con puntuación y letras mayúsculas. Bien, leemos, dice para Juan de James, de Jaime, to John from James, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está anotado un renglón, hay uno, dos, tres, cuatro renglones, pero al principio, antes de cada renglón hay espacio para que nosotros escribamos. Vamos a ir anotando lo correcto, este, yo se los dicto de una vez todo para que no estemos sufriendo con eso. Hay muchas palabras que requieren pasarse de minúsculas a mayúsculas y en otras faltan puntos y cosas así. Entonces, ahí va el dictado, renglón por renglón. Vamos por el primer renglón, chicos. Arriba de su primer renglón escriban esto. How's, voy palabra por palabra, H mayúscula O, W, S. How's it going? Bueno, pueden copiarla porque está escrito igual abajo. La forma de escribirlo prácticamente es igual. How's it going? Luego ponen, después de, después de going, un cierre de pregunta. How's it going? I'm fine. I'm fine es, es uno romano, comilla M, y luego fine. ¿Sí? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo vas? Yo estoy bien. Punto y seguido. Después de fine, punto y seguido. También vamos a manejar puntuación. Otra vez, después del punto y seguido, uno romano. I have a new basketball coach. Todo eso sí copienlo abajo, está igualito. I have a new basketball coach. Todo eso va igualito. Después de coach, sí ponemos arriba un puntito. Y empezamos con mayúsculas. He's from China. H mayúscula E, comilla S. Luego from, está, está, está ahí escrito igual. From China, China lleva C mayúscula, porque es un país. He's from China, and, ya terminamos el primer renglón. Y seguimos. Respetemos hasta dónde llega cada renglón para que nos quede exacto. Segundo renglón, dice, his name is, eso va igualito, copienlo igual. His name is, igual que arriba y que abajo. Pero anotamos M mayúscula R, Mr. Chang. Tanto la M es mayúscula como la C de Chang es mayúscula. Su nombre es el señor Chang. Se llama el señor, es el señor Chang. Punto y seguido. Of course, o mayúscula. Course, va igual, of course. Coma. He can speak. Todo va igual, copienlo de abajo. He can speak English, lleva E mayúscula. Copien la de abajo, pero con E mayúscula. He can speak English. Very well. Very well, va igualito, arriba y abajo. Punto y seguido. Luego, he's very, he es con H mayúscula. He's very. Vamos al tercer renglón. Serious and hardworking. Todo eso va igualito, arriba y abajo. Cópienlo. Serious and hardworking. Eres muy serio y trabajador. Hardworking es que trabaja muy buen trabajador. Punto y seguido después de hardworking. O, donde dice O, es con O mayúscula H. O H, ¿sí? Y después de O H, pongan un cierre de admiración. O sea, el palito y el punto abajo. O, I also, o sea, el I es con uno romano. O H, signo admiración. Luego, uno romano. I also. Also have a part-time job. Todo eso va igualito. Escríbanlo arriba y abajo, donde les toque, ¿verdad? Also have a part-time job. Yo también tengo un trabajo de medio tiempo. Punto y seguido. Después, uno romano, arriba. I'm. Y luego, a salesperson. Soy un vendedor. A salesperson va igual. Y vamos por medio renglón o menos, que es el que nos queda. I work. El I es con el uno romano, que es I mayúscula. I latina mayúscula. I work on. Copien work on, va igual. Y Cromfield wrote. Lo van a copiar igual, nada más que Cromfield lleva C mayúscula y wrote R mayúscula. Con la primera parte, la primera letra mayúscula, escriban Cromfield y luego wrote con R mayúscula. ¿Sí? Yo trabajo en el camino de Cromfield. Cromfield. Bien, vamos al último ejercicio, la página 13, chicos. Read the profile and then write a paragraph about Stephen. Lee el perfil y después escribe un párrafo respecto a Stephen. ¿Sí? Bueno, fíjense. Stephen Baker. Se llama Stephen Baker. Tiene 20 años. Es, su estado civil es soltero. Se dedica a hacer, es guardabosques. Y su personalidad es extrovertido, activo y divertido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer abajo? Vamos a llenar un poquito más de un renglón. Un renglón y una palabra. O dos palabras en el siguiente renglón. Dice, his name is, ya está escrito. Anoten, Stephen Baker. Copienlo de allá arriba. Así como está, la S de Stephen mayúscula y la B de Baker mayúscula. Stephen Baker. Se llama, su nombre es Stephen Baker. Punto y seguido. His, H mayúscula E, comilla S. His. Y anotamos, pero no con números, sino con letra. Twenty, T-W-U-E-N-T-Y. Twenty years. Y-E-A-R-S. Twenty years old. Él tiene 20 años de edad. An, G-A-N-D. Y luego otra vez, his. H-E, comilla S. An, his. Single. Ahí está single en el tercer renglón del lado derecho arriba. Y él es soltero. Él tiene 20 años de edad. Y él es soltero. Punto y seguido. Otra vez, his. Con H mayúscula E, S. H-E, comilla S. His. A, solita. Lifeguard. Él es un guardabosques. ¿Eh? Ah, perdón, salvavidas. Sí, me equivoqué. Yo les dije, yo lo mandé al bosque y no, es en la playa. Lifeguard es salvavidas. Discúlpeme. His a lifeguard. Punto y seguido. Y vamos por la última, el último párrafo. Otra vez, después del punto y seguido. His. H-E, comilla S. His. Outgoing. Ahí tienen arribita cómo se escribe. Todo eso lo van a copiar. Outgoing, coma. Active. Ahí está en el mismo renglón arriba. And. Nada más que después de active ya no ponen coma. And. A-N-D. Y funny. Entonces. La alarma, ¿verdad? He's a lifeguard. He's outgoing, active and funny. Funny. Okay. Me voy. Ya está temblando. Gracias.